Hola, hola, estoy pero más que feliz preparando mi retorno de acá con la Yuli. Me pasa que cuando voy a narrar de algún personaje, me gusta mucho interiorizarme en el personaje, en la biografía que voy a hacer del personaje. Y esta biografía me pasa algo tan particular, me emociona, me llena el alma, me siento en paz, me siento bendecida por él. Estoy tan contenta, tan feliz, porque me gusta interiorizarme, me gusta, aparte de leer obviamente lo que está en internet, que es lo que principalmente nos pasamos en Wikipedia, como decirlo, como en este caso es Felipe Camiruaga, trato de ver cómo era su participación en teleseries, comedia, como en Buenos Días a todos, en su programa, tratando de agarrar lo más posible la esencia de Felipe. Entonces, me es tan gratificante, gratificante, estoy tan emocionada hace mucho que no me emocionaba tanto con un personaje como lo que me pasó con Will Hosenfeld, que vi la película del pianista, que, y así, de verdad estoy, pero, ya la voy a subir, ya me queda poquito para terminarla, de verdad que me, me siento, de verdad quería manifestarles lo feliz que me siento, lo entusiasmada que me siento con esta biografía, que se le agradezco tanto a mi mamá que me la sugiriera, de verdad más feliz no puedo estar, y ya quiero terminarla, me siento entusiasmada, y así que, a veces me tardo más, porque me gusta interiorizarme, como Rey 3, me gusta interiorizarme, agarrar directamente la esencia del personaje, y espero que poder sacar lo más posible lo que era Felipe Camiruaga, de verdad que, me siento, pero así con un entusiasmo enorme, de verdad hace mucho que no me sentí así, de verdad, así que, no, aquí le estoy dando con todo, y vamos que se puede, y ya les voy a mostrar. Aquí se va exportando, aquí se va exportando, estoy muy feliz, no puedo creerlo, oh, de verdad que, no puedo estar más contenta, lo logré, lo logré, lo logré, ya sé, viernes, ya sé, viernes, vamos, 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 no, entusiasmo, estoy feliz, ya quiero que vean esta biografía, que, Gracias.